Gracias a Dios que estamos felices aquí en nuestra patria Guatemala, aquí estamos en nuestro municipio de Todos Santos, Huehuetenango, cree que Dios nos hace de regalar un vida más de esta fiesta de la feria de Todos Santos, Cuchamatán, Huehuetenango, gracias por sus obras. Saludos. Conjunto Flor de Vialicia Todos Santos, Chup de Todos Santero, Conjuntos de Bonifacio, Felipe, Henry, Vicente del Cacería de Vialicia, por la feria de Todos Santos, amigos, para ustedes un saludo. Ahí estamos. Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Saludos, saludos!